Después de unirse a Google en 2004, Sundar Pichai se convirtió en el director ejecutivo en 2015 después de la creación del grupo matriz de Alphabet Google. A Sundar le tomó solo cuatro años convertirse en el director ejecutivo de Alphabet. Desde su ascenso meteórico desde la populosa ciudad de Chennai en India hasta el apogeo de la industria tecnológica, Sundar ha logrado ser uno de los directores ejecutivos más queridos en Silicon Valley. En este video veremos cómo se ve un día en la vida de Sundar Pichai y tal vez veremos por qué tiene un índice de aprobación del 96% en Glassdoor y es conocido como el señor buen tipo de Silicon Valley. Rutinas matutinas. Amanece y Sundar se despierta entre las 6.30 y las 7 a.m. de la mañana. Esto es solo alrededor de Elon Musk y Mark Zuckerberg a las 7 a.m. y a las 8 a.m. respectivamente. Pero no es tan temprano como Jeff Bezos y Tim Cook que se despiertan a las 5 a.m. y 3.45 a.m. respectivamente. Comparado con Tim Cook, Sundar Pichai se despierta a las 7 a.m. que es una hora bastante justa y bastante normal. Sin embargo, lo que no es normal del CEO de Alphabet, la compañía que se supone que nos llevará a la era sin papel. Al leer sus noticias de un periódico todas las mañanas, es cierto que Sundar busca una copia impresa del Wall Street Journal para digerir las noticias y actualizaciones comerciales. A continuación, toma su desayuno, que suele ser un omelette. Parece bastante básico o aburrido, pero la combinación natural de nutrientes ayudan a reducir la ansiedad, el riesgo y la depresión, además de ayudar a dormir. Sin mencionar que ayuda a controlar el peso, por lo que no es de extrañar que Sundar tenga una constitución delgada y saludable y esté en buen estado de ánimo para dirigir una de las empresas más importantes de la historia de la humanidad. También agrega que le gusta mantener su hábito inglés de tomar una taza de té por la mañana. Este hábito inglés es el efecto de la colonización india por parte de los británicos. Según Pichai, no soy una persona mañanera, así que necesito mi tiempo con el periódico y el té para despertarme y ponerme en marcha, por lo que no hace ejercicio por la mañana. En su lugar, elige un atuendo informal pero elaborado. Reuniones A diferencia de Elon Musk, que tiene restricciones estrictas en sus reuniones o de Jeff Bezos, a quien le gusta tener sus reuniones solo por la mañana, Sundar siempre está listo para asistir a las reuniones que sean necesarias. De hecho, a veces asiste a reuniones sobre la marcha cuando puede. Se dice que puede alejarse durante una reunión si se le plantea un problema que debe resolverse solo para volver en poco tiempo con una solución que el equipo pueda discutir. Esto se debe a que Sundar afirma que le encanta caminar cuando trabaja en algo. Aparentemente durante las reuniones tiene la costumbre de quedarse callado y esperar a que todos hablen mientras escucha. Al final de los comentarios, lanza ideas de que las personas podrían trabajar. Interacción con el trabajo y los empleados El estilo de reunión de Sundar, de escuchar antes de hablar, es solo un reflejo de su estilo de liderazgo que todos adoran. De hecho, un ex empleado de Google, Martin Huff, que trabajó como gerente de programas técnicos bajo la dirección de Sundar, tenía esto que decir. Si hay alguien que pudiera hacer SEO algún día, vería que Sundar es una excelente opción para hacerlo. Eso fue en 2014, solo un año antes de que Sundar fuera nombrado director ejecutivo de Google. Huff explicó esto comparando a Sundar con el ex SEO, diciendo que Larry no tiene miedo de establecer una meta audaz, mientras que Sundar es más un gran operador, puede armar el equipo, puede nombrar a las personas adecuadas y es el quien lo hace posible. Proyectos actuales Sabemos que Sundar tiene divisiones de productos, simplemente recordando algunas de las nuevas características que se discutieron en el discurso de apertura de AIO de Google en mayo de 2021. Esto incluye mejoras en la barra de búsqueda de Google y su función, así como sus intereses de investigación y desarrollo en cosas como Lambda AI y Sikemore, la computadora cuántica de Google. Lambda AI es el modelo de lenguaje para aplicaciones de diálogo y se basa en la novedosa red neuronal para la comprensión del lenguaje que utiliza inteligencia artificial de aprendizaje profundo. Hace que las interacciones con la tecnología sean más naturales, reales y significativas. Además, incluso puede simular conversaciones con personas y cosas que realmente no existen. Por ejemplo, si quisieras saber cómo pasa el día Sundar Pichai, simplemente puedes preguntar. Incluso podría simular una conversación con un avión de papel o dejar que Plutón se defienda de ser o no un planeta real. Con Google Sikemore, es un juego completamente nuevo de traer una nueva forma de procesar datos a la que nuestras computadoras actuales no están acostumbradas. Google logró recientemente la supremacía cuántica al realizar cálculos en su computadora cuántica, llamada Sikemore. Sin embargo, el equipo de Sundar está trabajando constantemente en el desarrollo de una computadora cuántica, con corrección de errores con suficientes bits cuánticos que serán capaces de superar el poder computacional del universo. En teoría, podríamos resolver problemas complejos sobre drogas, análisis financiero y seguridad. Oficina y almuerzo. El espacio de la oficina de Sundar ha sido descrito como supe limpia. Esto es importante ya que elimina el desorden, reduciendo así la cantidad de cosas que posiblemente te distraigan. Es algo similar a la decisión de Mark Zuckerberg de usar camisetas, jeans y zapatillas de deporte geniales todos los días. De acuerdo con Mark, lo ayuda a tener menos decisiones que tomar para que pueda concentrarse en las más importantes y podemos ver que funciona tanto para Mark como para Sundar. Cuando se trata de almorzar como vegetariano, Sundar también es un buen tipo con los animales. Rutina nocturna. Cuando Sundar termina con el trabajo se va directamente a casa y, a diferencia de muchos de los directores ejecutivos más ricos del mundo, establece como regla no llevarse el trabajo a casa. De hecho, tampoco prueba los prototipos de Google en su casa. Su casa está en una mansión de casi 10,000 pies cuadrados ubicada en poco más de una hectárea de tierra en los Altos Hills, California. Los observadores han calificado la casa de modesta para alguien de su calibre. Pero estamos seguros de que Sundar está satisfecho con su piscina infinita y otras características asombrosas de la casa que él y su familia pueden disfrutar. A veces también participa en algunas de sus actividades recreativas favoritas como el críquet y el fútbol. Ha dicho que cuando hace cualquier ejercicio, lo hace por la noche cuando regresa del trabajo. Vive en la casa con su esposa y sus dos hijos. Ah, y tienen un perro llamado Jeffrey. Cuando termina, Sundar se va a dormir. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte y dar like. Nos vemos la próxima.